Tómatelo, 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 tómatelo tranquilo, ya rico, comenzamos, tómatelo, tómatela gordo, bienvenidos al cuchitril, le pongámonos serios, estamos al aire, día jueves, relajémonos entonces, relajémonos un rato, de que hablamos de cualquier cosa, un variopinto de temas, distintos temas y los vamos abordando, los vamos analizando, como solo nosotros sabemos hacerlo, tú por ejemplo, te gustan los regalos, a todo el mundo le gustan los regalos, oye hoy día en la cuarta ha salido Pancho Saavedra, pero bueno regalos, depende de qué, mira pero por ejemplo en el caso de Pancho Saavedra que la doctora Cordero acusa que le come las cosas a la gente pobre, Pancho Saavedra cuando va a visitarlo, la doctora Cordero, y él dice cuando me regalan las cosas las devuelvo, claro, oh, ¿tú devolverías un regalo? ¿has devuelto un regalo? Lo que pasa es que hay muchos famosos, me acuerdo de cuando yo trabajaba en la Eli, Buenas Tardes Eli, a la Eli le llegaban muchos regalos, ya decían, le recibía todo porque de repente eran tortas, ella quizás no sabía cómo habían sido cocinados, de repente se envenenan, claro, recuerda cuando esta niña llegó con empanadas acá, ¿te acuerdas? Un año, una bala, llegó con empanadas, estuvimos con cagaderas durante una semana, los tres, los tres locutores amigos, bajamos la encuesta, nos fue mal porque esa semana nos turnábamos para ir al baño al aire deshidratados con dolor de cabeza, todo por unas empanadas que nos trajeron, un regalo que estaba en mal estado, un descomposición. Es como si te regalan una mascota y tú no tienes el lugar ni el tiempo para cuidarla, pero en el caso de un animal exótico, una pitón con un tucán, un mismísimo tucán, tenés que devolverlo, una boa concriptor. Un lulo dice, claro, ¿te acuerdas que antes se regalaba así como...? Había una broma, había una broma, tenía una feria internacional, había una broma. Yo tuve. Hizo varios, pero un mojón que te podía regalar de un surullo así como... Yo tenía varios. No, pero por ejemplo, sobre todo los lugares que visitan Pancho Saavedra, sobre todo del sur, extremo, para la gente el regalo es que la persona, el reinvitado se coma las cosas. Por lo general, claro, el regalo es como la comida, cocinarle a la persona, sí, y el regalo es que uno como visitante lo pruebe, que la visita lo pruebe y diga, qué rico, felicitaciones para la cocinera. Yo una vez vi ese programa y vi cuando le regalaron un poncho, esos ponchos que son hechos de manera artesanal que valen como dos millones cada poncho. No creo que lo haya devuelto. Está bueno ese regalo. Ese regalo está bueno. Qué bueno el trabajo de la... conocer gente. Tener sus romances también. Yo he recibido buenos regalos de ustedes, dos. Y yo no le he regalado nada bueno a ninguno de los dos. Sí. ¿O tampoco se hace si lo haga? Yo le he hecho buenos regalos. Tú me he dicho... Yo le he regalado un vinilo de Kendrick Lamar, bueno. Yo te regalé una polera que la usas. Tú me regalaste una polera, me regalaste un libro también de la Rolling Stone. Me gusta regalarte cosas que yo le veo como desvallido. Una de más que es una pipa de tucutú. Sí. ¿También la tengo? No, yo te tengo un muy buen regalo. Ya. Que te voy a entregar ahora. Pero es tu medicina. Un orgasmo. Para la cabeza. Ea, los productos para la cabeza que necesitas. Ya, muchas gracias. Te llegan luego. Oye, y les tenga que hablemos eso de los regalos, ¿no? O muy fome. Sí, regalo, mejor regalo. ¿Has devuelto algún regalo? Mal regalo. Mal regalo. ¿Has cambiado regalo? ¿Experiencia con regalo? Cuando te regalen algo usado. Pero no una reliquia, ¿no? Mira, se desprendió de un buen tema. De esta cabeza. A raíz de esta apreciación miserable que hizo esta señora. Miserable también de la doctora Cordero. Miserable, apreciación. Miserable. Una persona miserable por dentro. A Carlos Bascabello será bueno regalarle un casquito de bombero. O regalarle alguna cosita. Regalarle unos pantalones decentes. Una pitón. Un pitón de manguera, estómago, güey. ¿Qué te falta? ¿Qué le falta a China Suárez? Unos guantes para incendio. Unos guantes para incendio. Pero guantes de parrilla. ¿Usted no partimos por un pantalón de vestir? Para que te saque esa bermuda. ¿Por qué no partimos con una identidad? ¿Por qué no partimos con artículos de aseo? ¿Por qué no partimos con un cotonito? Un cotonito. No, lo que quiere el hombre es un programa de radio. Ese sería el regalo. ¿Y si te regalamos un horario acá en la radio? ¿Qué horario quieres, China Suárez? ¿Cuál? Si tuviera que elegir de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Eso lo vamos a regalar. Ya. Le regalamos una sección. Partimos por una sección. Me encantaría a mí. En lo personal, me encantaría. Le hemos dado varias secciones y no las he aprovechado. Sí, ya. Perfecto. Bueno, así vamos a partir el programa hoy hablando de los regalos. ¿Has recibido algún regalo, Penca? ¿Has devuelto alguno como Pancho Salera, según él, que devuelve todos los regalos? Yo de lo del poncho no se lo creo, ¿eh? ¿Le podemos presentar? Son buenos, imagínate. Un poncho, dos palos y medio vale un poncho. Oye, si entrevistamos a Pancho Salera, traigámoslo para acá. Ahora mismo. Y lo entrevistamos. Traigamos a Pancho Salera. ¿Por qué es ese gesto de...? De atraque, como de guaso. Como que está ahí. De abordarlo. Sí. Como de rodeo. De abordarlo genitalmente. Uy, uy, uy. No. Ese es el gesto, amigo. Ese es el gesto de los virtuales para el lado. Lo estoy viendo. Traigámoslo para acá. Y lo entrevistamos. Uy, 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 uy. Amigo, usted le quiere casquetear la cubeta. A Pancho Salera. No, porque como ahí le han metido en los campos. Casquetear la cubeta. Ordeñémoslo. Le quiere casquetear la cubeta. Usted quiere ordeñar a Pancho Salera. Felipe, ¿ordeñémoslo? Traigamos. No, pero podríamos entrevistarlo. ¿De dónde lo quieres ordeñar? Ordeñémoslo. Con la boca. Ya, entrevistémoslo. Saca un libro que le he ido muy bien. El bestseller. Tiene un libro bestseller. Lugares que hablan. ¿Cómo es su programa? Yo lo tengo. ¿Se pasaría de Pagadrot y Manuel Lózacado, po? Tiene buenas cosas. ¿Hagamos un libro? ¿Hagamos un libro nosotros? ¿Pongamos un seriz? ¡Hueón! ¡Hagamos un libro! No, pero la empresa le va a poner el nombre. ¿O qué es de la empresa? Sí. ¿Hagamos un libro? Pongámosle Tucutú. ¿Entendés? Sí. Tucutú. Tucutú es de nosotros. Porque claro, porque la empresa va a querer pegar el manotazo ahí. Sí. Obvio. Puta, que no podamos hacer nada tranquilo. Forno. Para que nos peguen el manotazo. Partimos. Nos pongámonos serios de día jueves. Mal aspectado.